Corazón errante, ¿dónde irás? Buscando amores que no volverán Cada paso es un nuevo andar Pero en tus recuerdos siempre estarás Corazón errante, no tengas miedo El camino es largo pero vale el esfuerzo Corazón errante, sigue tu estrella Que el destino te espera allá afuera Cada ciudad, un nuevo despertar Pero tu esencia no cambiará En cada amor que dejas atrás Hay una historia que contar Corazón errante, no tengas miedo El camino es largo pero vale el esfuerzo Corazón errante, sigue tu estrella Que el destino te espera allá afuera Y aunque duela despedirse así Sigue adelante, hay más por vivir Corazón errante, no tengas miedo El camino es largo pero vale el esfuerzo Corazón errante, sigue tu estrella Que el destino te espera allá afuera Corazón errante, no tengas miedo El camino es largo pero vale el esfuerzo Corazón errante, no tengas miedo El camino es largo pero vale el esfuerzo Corazón errante, sigue tu estrella Que el destino te espera allá afuera Corazón errante, no tengas miedo Y aunque duela despedirse así Y aunque duela despedirse así Sigue adelante, hay más por vivir Corazón errante, no tengas miedo El camino es largo pero vale el esfuerzo Corazón errante, no tengas miedo El camino es largo pero vale el esfuerzo Corazón errante, sigue tu estrella Que el destino te espera allá afuera Corazón errante, sigue tu estrella Que el destino te espera allá afuera Corazón errante, sigue tu estrella Que el destino te espera allá afuera Corazón errante, sigue tu estrella Que el destino te espera allá afuera